Hola, bienvenidos a Guayaquedemi, soy Joameri Ruiz. El tema del vídeo de hoy surgió hace muy poco en clase con una de mis alumnas, Marina. Hola Marina, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? Estábamos haciendo una escala, no recuerdo cuál era, imaginemos que era Do Mayor, y íbamos bajando. Y no hubo ningún problema, pero le pregunté, a veces cuando llegamos al grave, a este Do grave, hay veces que no nos sale bien. Aquí es muy típico esto, cuando llegamos al grave. Y no es que a ella le ocurriera en ese momento, pero siempre conviene prever qué es lo que nos puede ocurrir, por qué nos puede ocurrir y cómo lo podemos corregir. Yo, si lo quiero tocar bien, espero que me salga. Aquí tengo el Do, creo que aceptablemente bien. Ahora lo voy a tocar mal. Es como que le ha costado llegar, ¿verdad? Vamos a analizar qué es lo que ocurre. Voy a poner en pausa ese momento donde no está sonando bien. ¿Qué ocurre cuando suena ese sonido extraño? Aquí entran en juego los armónicos, la serie de armónicos naturales, que en algunos otros vídeos hemos hablado de ellos hace ya bastante tiempo. Y hoy los vamos a recordar con esta finalidad práctica, reconocer cuándo está saliendo un armónico parasito, vamos a decir, y cómo evitarlo. Bueno, como sabréis, cuando estamos tocando una nota, no suena únicamente esa nota, sino esa nota más la octava superior, más la quinta superior, más la cuarta, tercera, etc. Esa es la serie de armónicos naturales. Y con qué intensidad se manifiesta cada uno de ellos hace que cada instrumento tenga su timbre particular. Por eso suena distinto un oboe de una flauta, de un fagot, de una tuba. Dentro de nuestro instrumento, el oboe, tenemos que intentar que sus armónicos naturales se expresen en esa proporción de la forma más libre posible. Cuanto más grave sea la nota, más riesgo tenemos de que en lugar de expresar toda esa serie, se anule uno de ellos o se manifieste más alguno de los otros. Vamos a escuchar bien este do mal hecho que voy a hacer. ¿Qué ocurre? Está sonando mucho su segundo armónico, el do medio. Ahí se entremezcla el do grave, que es el que quiero que suene, pero resulta que adquiere demasiada importancia su segundo armónico, que es el do medio. Por eso no suena esa especie de pitido. ¿Qué no es más que esto? Un salto de octava. Eso es lo que suena un poco raro. Esto para que sepáis qué es lo que ocurre. ¿Cómo lo corregimos? Lógicamente, abriendo un poco más la embocadura, le quitamos un poco de velocidad al aire, lo que es más adecuado para las notas graves, y favorecemos que ese primer armónico, el grave, el que nos interesa, ese sí que suene. Tengo la embocadura bien abierta para prever... Que me podría ocurrir con el resto de las notas graves. Esto también lo podéis utilizar como ejercicio de control de la embocadura. Tenemos ese do que nos sale bien. Vamos a jugar a ver cómo podemos hacer para que suene el segundo armónico. Igual hasta el tercero, si sujetamos un poco más ejercicio, os digo, para controlar la embocadura. Y muy probablemente para reconocer gestos que luego tendremos que evitar. Pero cuanto mejor conozcamos el instrumento y cómo funciona, mejor vamos a tocar. Eso es indudable. No estoy haciendo trampa, no uso ninguna llave de octava. He sujetado un poco más con lo que han empezado a sonar por igual el do grave y el do medio, hasta que simplemente se ha quedado el agudo. Ahí tengo los dos más o menos. Ahora que ha sonado un sol, he apretado tanto que he soltado hasta el tercer armónico. Hablando de esto, ¿sabéis de dónde vienen todas las notas? Tenéis un vídeo también de hace tiempo donde lo dice. Toda la primera octava la tenemos con sonidos fundamentales. A partir de aquí ya son segundos armónicos. Tenemos el medio agujero que funciona como llave de octava y luego las propias llaves de octava que hacen lo mismo. Os invito a que investiguéis cómo una nota grave podéis hacer que salte en la octava. O incluso si ajustáis muy fino, cómo podéis hacer que suenen dos notas a la vez. Perdón. ¿Veis? Estoy dando demasiada velocidad del aire. Para así grabar, pues sonar los dos a la vez. Como os he dicho, para saber qué ocurre y si me sale esto sin darme cuenta, cuando no lo quiero, saber cómo corregirlo. Ahí sé que ha abierto correctamente y esas notas graves suenan. Este es el por qué a veces las notas graves cuando las picamos no salen esos sonidos extraños. Sabéis por qué ocurre y también sabéis cómo corregirlo. Ánimo. Seguimos la semana que viene. Ánimo. Gracias por ver el video.